El llamado Ojo de Dios es un objeto que en virarica, la lengua wachola, se llama tzikuri. Tzikuri es un objeto ritual, es como una representación del mundo, pero es un objeto que también sirve para hacer el mundo. Tejéndolo, se hace el mundo. Eso remite a una historia de las orígenes, cuando había una diosa como muy antigua, que es la diosa del inframundo, que no había todavía el cielo, ni el sol, ni la luz. Y ella tenía el cabello muy largo y tenía como sus hijos y sus nietos vivían dentro del mar. Y ya no querían estar ahí. Entonces ella se cortó su cabello y a dos de los hijos les pidió cada uno una flecha y con esa flecha hicieron la cruz. Entonces ella con su cabello tejió el Ojo de Dios, lo puso y le dijo a sus hijos, pónganse a bailar encima. Entonces dieron vuelta y con eso hicieron el mundo. Lo ensancharon bailando encima. Hay una variante del Ojo de Dios que es como importante, que son como varios. Y eso tiene que ver con una fiesta, Tata y Neira, la fiesta de nuestra madre, que es la iniciación de los niños, que se celebra en la época de las cosechas que se hace para los bebés recién nacidos. Bueno, durante los primeros cinco años de su vida, entonces el primer año tienen uno nada más con uno, luego con dos, luego con tres, luego con cuatro, luego con cinco, hasta que cumplen los cinco años de la fiesta. Y eso es una fiesta que realmente trata de, es como la iniciación de los niños y trata de volver a los bebés como realmente seres humanos. Después de pasar por este ritual ya pueden comer maíz. El número cinco siempre es muy importante porque es completar algo, es hacerlo cinco veces, una vez para cada rumbo. Tiene forma de quincunce con los cinco rumbos, norte, sur, este, poniente y centro. Entonces siempre se tienen que visitar esos cinco lugares. moviéndose por el ojo de Dios, también lo tejes y lo completas. El mundo es un textil, vamos, gigante.